Nadie hubiera creído a finales del siglo XIX que la vida humana estaba siendo observada desde los mundos infinitos del espacio. Nadie habría podido soñar que estábamos siendo estudiados como se examinan bajo un microscopio los organismos en una gota de agua. Pocos hombres admitían incluso la posibilidad de vida en otros planetas. Sin embargo, a través del abismo espacial, mentes infinitamente superiores a las nuestras dirigían su codiciosa mirada hacia esta tierra. Y lenta, pero inexorablemente, dispusieron sus planes contra nosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 La vegetación se hizo antorcha al contacto con aquel fantástico y salvaje rayo de fuego. La vegetación se hizo antorcha al contacto con aquel fantástico. La vegetación se hizo antorcha al contacto con aquel fantástico. La vegetación se hizo antorcha al contacto con aquel fantástico. La gente huyó cerrada del parque. Yo también corrí. Me sentía presa de una maquinación y aunque lograra ponerme a salvo, aquella misteriosa muerte se lanzaría atrás de mí para destruirme. Al fin llegué a mi purigil y en la fresca penumbra de mi casa escribí un artículo para mi periódico a mientras de subirme en un sueño alterado y lleno de pesadillas. La vegetación se hizo antorcha al contacto con aquel fantástico y lleno de pesadillas. La vegetación se hizo antorcha al contacto con aquel fantástico y lleno de pesadillas. Me despertó el ruido de un extraño martilleo que venía del cráter y corrí a comprar el periódico. En torno a mí la vida diaria, trabajar, comer, dormir, continuaba tranquilamente como si nada estuviera ocurriendo. En el parque Horsel, los marcianos se agitaban con sus martilleos sin descanso, infatigables, trabajando en las máquinas que construían. De vez en cuando parría el parque un haz luminoso como el reflector de un barco de guerra y el rayo de fuego quedaba listo para su empleo. La vegetación se hizo antorcha al contacto con aquel fantástico y lleno de pesadillas. La vegetación se hizo antorcha al contacto con aquel fantástico y lleno de pesadillas. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Por la tarde llegó una compañía de soldados y se desplegó para formar un cordón alrededor del parque Aquella noche se oyó una violenta explosión y me di cuenta horrorizado de que mi casa se encontraba al alcance del rayo de fuego Al amanecer una estrella fugaz seguida de una brillante estela verde cayó como un relámpago Era el segundo cilindro ¡Gracias! 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 El martilleo desde el cláter y el fragor de los disparos fueron en aumento Mi espanto creció al oír unos pasos sigilosos en la casa! Comprobé que se trataba de un artillero agotado manchado de sangre y barro ¿Hay alguien aquí? Pase Tome y beba esto Gracias ¿Qué ha pasado? Nos han barrido Hay cientos de muertos puede que miles ¿El rayo de fuego? Los marcianos Estaban en las cúpulas de esas máquinas que han construido Esas gigantes moles metálicas con patas Máquinas que andaban Nos atacaron Nos barrieron ¿Máquinas? Máquinas de guerra Levantaban hombres y los estrellaban contra los árboles Tan solo trozos de metal Pero que sabían muy bien lo que hacían Hmm... Anoche cayó otro cilindro Si... Parece que en dirección a Londres ¿Londres? Curry No se me había ocurrido pensar que Curry y su padre pudieran correr peligro estando tan lejos Tengo que ir a Londres inmediatamente Y yo... A presentarme al cuartel general Si es que queda algo de él Soy general punktivona Sé Mario Si es fiel Me había ocurrido ¡Gracias! En Baifit encontramos un hostal, pero estaba desierto. ¿Han muerto todos? Todos no. Mire, hay seis cañones con sus artilleros preparados. Arcos y flechas contra una centella. Aún no conocen el rayo de fuego. Corrimos hacia Boy Bridge. De pronto hubo una terrible explosión. El suelo tembló, los cristales de las ventanas saltaron y en el aire aparecieron unas ráfagas de humo. Mire, allí están. No se lo dije. Inmediatamente aparecieron, una tras otra, cuatro máquinas de guerra. Unos trípodes monstruosos, más altos que cualquier torre, marchando azancada sobre los pinos, aplastándolos. Unas máquinas andantes de metal cegador, armadas con enormes embudos, que horrorizado recordé haber visto antes. ¡Gracias! Cegador 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 Una quinta máquina apareció en la orilla del río. Se alzó completamente, blandió su embudo en el aire y el siniestro y temible rayo de fuego alcanzó de lleno al pueblo. Las máquinas de guerra mostraron su júbilo emitiendo unos ensordecedores rugidos que retumbaban como truenos. ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, los seis cañones que habíamos visto dispararon a la vez decapitando una máquina de guerra. El marciano de la cabina quedó destrozado, esparcido por los aires y el artefacto, convertido en un retorcido bloque de metal, se precipitó hacia su destrucción. Al avance de los monstruos, la gente huyó aterrada y también el artillero. Yo me lancé al agua y no me asomé hasta que me forzó la respiración. Los cañones dispararon de nuevo, pero esta vez el rayo de fuego los pulverizó. ¡Suscríbete al canal! Con un zumbor blanco, el rayo de fuego penetró en el agua. Quemado, casi ciego y desfallecido, fui tambaleándome hacia la orilla a través del agua hirviente. Caí desvalido ante los barcianos sin esperar más que la muerte. Increíblemente, pasaron delante de mí, recogieron los restos de la máquina destruida y se fueron. Sentí que había escapado de milagro. Poelan 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 ¡Suscríbete al canal! Durante tres días fui abriéndome camino por las carreteras atestadas de refugiados y hogar cargados con bultos conteniendo sus cosas de valor. Todo lo que yo tenía de valor se encontraba en Londres, pero cuando al fin pude llegar a la casita de ladrillo rojo, Carrie y su padre se habían ido. ¡Suscríbete al canal! 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 En un instante se propagó un incendio de casa en casa. La población corrió despavorida y me había arrastrado por ella, vagando desorientado y perdido, sin Carrie. Por fin me dirigí al este hacia el mar. Mi única esperanza de salvación era un parco para huir de Inglaterra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al pasar de prisa por Covengarden, Blackfriars y Billingsgate, observé que cada vez se unía al doriente éxodo más y más gente. Mujeres tristes y agotadas, sus hijos avanzando a trompicones con las caritas sucias de lágrimas, sus maridos abargados y furiosos, hombres ricos entre mendigos y parias, perros buñendo y lanzando alaridos, y por todas partes soldados heridos tan indefensos como los demás. Vimos unos trípodes remontando el támesis cortando los puentes como si fueran de papel. El de Waterloo, el de Westminster. Uno de los monstruos apareció sobre el Big Ben. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En toda la historia del mundo jamás hubo tal cantidad de seres humanos que huyeran y sufrieran tanto juntos. No había disciplina alguna. Era una desbandada sin orden ni meta. Seis millones de seres desarmados y sin provisiones, impulsados a ciegas. Era el comienzo de la derrota de la civilización, del aniquilamiento de la humanidad. Un gran gentío me empujó hacia el vapor ya repleto. Miré con envidia a los que ya estaban seguros a bordo. Y mi vista tropezó con los ojos de mi querida Carrie. Al verme, se abrió paso entre la gente de cubierta para dirigirse a la pasarela. En ese instante la levantaron, y mientras la multitud me arrastraba lejos de ella, pude ver por última vez su cara de desesperación. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 El vapor empezó a moverse lentamente, cuando en el horizonte apareció la silueta de una máquina de guerra. Después otra y otra, dando grandes zancadas sobre montes y árboles, adentrándose en el mar e impidiendo la salida del barco. Entre ellos flotaba silencioso el acorazado gris, hijo del trueno. Despacio, se deslizó hacia la orilla, y luego, ruciendo ferozmente y levantando chorros de espuma, viró y se precipitó contra los expectantes marcianos. ¡Gracias! There were ships of shapes and sizes, scattered out along the bay, and I thought I heard her calling, as the steamer pulled away. The invaders must have seen them, as across the coast they piled, standing from between them, they're late under a child. We'll be swiftly through the waters, cannons blazing as she came. Brought a mighty metal warlord, crashing down in sheets of flame. Sensing victory was nearing, thinking fortune must have smiled. People started cheering. Come on, thunder child, come on, thunder child. Los marcianos soltaron un venenoso humo negro, pero el acorazado no se detuvo y derribó a uno de los trípodes. Los demás lanzaron sus rayos de fuego y fundieron el valeroso corazón del hijo del trueno. Los marcianos soltaron un listen y trao especial. Los marcianos soltaron un estri mal shadow. Los marcianos soltaron un entenoso humo negro, pero el acorazado no se averla. ¡Suscríbete! 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 De pronto descubrí el cuerpo de un párroco entre las ruinas de un cementerio. No podía dejarlo a merced de la maleza roja y decidí enterrarlo como era debido. ¡Natanie! ¡Natanie! Los ojos del párroco parpadearon Estaba vivo Nataniel, he visto arder la iglesia ¿Estás bien? No me toques Si soy yo, Beth, tu mujer No, eres uno de ellos, un demonio Está delirando Mentiras, he visto la señal del diablo ¿Qué dices? El fulgor verde en el cielo Sus demonios estaban aquí desde siempre En nuestras almas y nuestros corazones Esperando la señal de él Y ahora están destruyendo nuestro mundo Si no son demonios, son marcianos Debemos irnos de aquí Miren, una casa todavía en pie Vamos, Nataniel, deprisa Nos reuníamos en la casa Pero el humo negro se extendió y nos cercó Una máquina de guerra cruzó el campo Despidiendo chorros de vapor Que convertían el humo en un polvo negro y denso Dios mío, ayúdanos La voz del diablo se oye en nuestra tierra Listen, do you hear them drawing near In their search for the sinners Feeding on the power of our fear And the evil within us Incarnation of Satan's creation Of all that we dread When the demons arrive Those alive would be better off dead There must be something worth living for There must be something worth trying for Even something worth dying for And if one man can stand tall And if one man can stand tall There must be hope for us all Somewhere, somewhere in the spirit of man Once there was a time when I believed Without hesitation That the power of love and truth Could conquer all In the name of salvation Tell me what kind of weapon is love When it comes to the fight And just how much protection is true Against all Satan's might There must be something worth living for There must be something worth trying for Even some things worth dying for And if one man can stand tall There must be some hope for us all Somewhere, somewhere in the spirit of man People loved you And trusted you Came to you for help Didn't I warn them this would happen? Be on your guard, I said Or the evil one never rests I said, exercise the devil But no, they wouldn't listen The demons inside them grew and grew Until Satan gave his signal And destroyed the world we knew No, Nathaniel Oh, no, Nathaniel No, Nathaniel, no There must be more to life There has to be a way That we can restore to life The love we used to know No, Nathaniel, no There must be more to life There has to be more to life There has to be a way That we can restore to life The light that we have lost I've had I've had to be a man I'm John There has to be more to life No, no, no No, no, no There must be something worth trying for I don't believe it so Even something worth dying for If just one man could stand tall There would be some hope for us all Somewhere, somewhere in the spirit of land Forget about goodness and mercy They're gone There must be something worth trying for Did they warn them? Pray, I said Destroy the devil, I said They wouldn't listen I could have saved the world But now it's too late Too late No, Nathaniel Oh, no, Nathaniel No, Nathaniel, no There must be more to life There has to be a way That we can restore to life The love we used to know No, Nathaniel No, there must be more to life There has to be a way That we can restore to life The light that we have lost There must be more to life Doo-hoo! Dios mío, un cilindro aterrizado en la casa y estamos debajo, en el cráter los marcianos se pasaron la noche construyendo una nueva máquina era una araña metálica rechoncha y con enormes garras articuladas también tenía su cabina para un marciano observé cómo perseguía a unas cuantas personas a campo otra vez las agarraba y las echaba en un gran cesto metálico a su espalda ¡Ves! ¡Ha muerto! Sepulcada bajo los escombros ¿Por qué? ¡Satán! ¿Por qué te has llevado a uno de los tuyos? There is a curse on mankind We may as well be resigned To let the devil The devil take the spirit of man ¡Satán! 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 Al noveno día vimos como comían los marcianos En la cabina de la nueva máquina extraían la sangre fresca y palpitante de hombres y mujeres y se la inyectaban en sus propias renas. ¡Es una señal! ¡He recibido una señal! Deben ser arrojados y he sido elegido para ello. ¡Tengo que hacerles frente ahora! ¡No, párroco, no! Esas máquinas no son más que demonios bajo otra forma. ¡Los destruiré con mis oraciones! ¡Los abrazaré con mi sagrada cruz! ¡Los...! El ojo curioso de un marciano asomó por la rendija de la ventana y una terrible garra exploró por la estancia. Yo arrastré al párroco hasta el sótano. Oí al marciano hurgar en el picaporte. En la penumbra podía ver la garra que iba tanteando las paredes, el carbón, la madera. ¡Hasta tocó mi bota! Estuve a punto de gritar. Se inmovilizó un instante. Luego, con un chasquido, agarró algo. ¡Al párroco! Con movimientos lentos y seguros, arrastró afuera el cuerpo inconsciente y no pude hacer nada por evitarlo. ¡Gracias! 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 Me encontré de nuevo viajando hacia Londres a través de pueblos y aldeas sombrías ruinas sumidas en el silencio desoladas, desiertas había desaparecido el imperio del hombre conquistado con rapidez y precisión por aquellas criaturas hechas por entero de cerebro libres de los complejos sistemas que constituyen el hombre ellos construían y utilizaban distintos cuerpos según sus necesidades jamás se cansaban, ni dormían, ni sufrían al haber eliminado de su planeta las bacterias causantes de todas las enfermedades ¡Alto! ¿Quién va? Amigo Circule, este es mi territorio ¿Su territorio? ¿Qué dice? Espere un momento pero si es usted, el hombre de Maybury Hill ¡Cielos, el artillero! Creí que había muerto abrazado y yo creí que usted había muerto ahogado ¿Ha visto algún marciano? Por todas partes, estamos perdidos ¿No podemos darnos por vencidos? ¡Claro que no! Es ahora cuando debemos empezar la lucha pero no contra ellos, no les podemos ganar ahora tenemos que luchar por sobrevivir y creo que lo conseguiremos tengo un plan ¡Claro que no! Vamos a construirnos todo un mundo nuevo Ellos nos echan la vista encima y nos liquidan, ¿no? Pues llevemos una vida donde nunca nos encuentren ¿Sabe dónde? Bajo tierra Debería mirar ahí abajo Hay cientos de kilómetros de alcantarillas muy frescas y limpias después de la lluvia Oscuras, tranquilas y seguras Podemos construir casas y de todo Empezar de cero ¿Y qué tiene de malo vivir bajo tierra? Le diré que no ha sido tan fantástico vivir aquí arriba Take a look around you At the world we've come to know Does it seem to be much more Than a crazy circus show But maybe from the madness Something beautiful will grow In a brave new world With just a handful of men With just a handful of men We'll start We'll start all over again Construiremos tiendas y hospitales y cuarteles bajo sus narices justo bajo sus patas todo lo que necesitemos bancos, cárceles, escuelas mandaremos expediciones para hacernos con libros y cosas de esas y los hombres como usted enseñarán a los niños pero no poesías ni bobadas sino ciencia para que podamos ponerlo todo en marcha construiremos aldeas, pueblos y jugaremos al cricket puede que algún día capturemos una máquina de guerra aprenderemos a fabricarlas nosotros mismos y luego ¡Fash! habrá llegado nuestra hora de destruir ¡Fash! con nuestro propio rayo de fuego ¡Fash! y ellos huyendo y muriendo derrotados en su propio juego y otra vez ¡El hombre en cabeza! ¡Fash! 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 Se lo imagina! La civilización empezando de nuevo ¡Otra oportunidad! Podríamos construir un ferrocarril y un túnel hasta la costa para ir de vacaciones Nada puede detener a hombres como nosotros Yo he comenzado ya. Baje al sótano y eche una mirada. En el sótano se veía un túnel de solo nueve metros de largo excavado por él en una semana. Yo lo habría hecho en un día. En un momento me di cuenta del abismo que había entre sus sueños y sus posibilidades. Pensar y trabajar es demasiado. Voy a descansar un rato. ¿Qué le parece un trago? Champán, por supuesto. Ahora soy el abo. Bebimos y se empeñó en jugar a las cartas. Nuestra especie al borde del exterminio. Una muerte horrible como único futuro. Y nosotros jugando. Después me habló algo más de su plan. Pero vi las llamas que se alzaban en la oscura noche. La maleza roja que brillaba. Unos trípodes desplazándose a lo lejos. Y dejé mi copa de champán. Me sentí como un traidor a mi propia especie. Tenía que alejarme de aquel extraño soñador. Unos trípodes desplazándose a lo lejos. Much more than a crazy circus show. Maybe from the madness Something beautiful will grow. Unos trípodes desplazándose a lo lejos. Una vida de aquel extraño. Una de las cartas. Una de las cartas. Una vez me gustó. Una de las cartas. Y yegas te dañen. Una de las cartas. Una de las cartas. Me legislación de la mano. ¡Gracias! En Houston Road había una docena de cadáveres con sus contornos difuminados por el polvo negro. Todo era silencio. Las casas vacías, las tiendas cerradas pero con huellas de pillaje. Algunos se habían llevado vino y comida y delante de una joyería había algunas cadenas de oro esparcidas por la acera. Me detuve mirando hacia el sonido. Parecía como si ese inmenso desierto de casas hubiera encontrado una voz para su temor y su soledad. El grito desolador me taladró la mente. Aquel gemido se apoderó de mí. Me sentía agotado con los pies doloridos, hambriento, sediento. ¿Qué hacía vagando solo por aquella ciudad de muertos? ¿Por qué seguía vivo mientras Londres yacía envuelta en su negra mortaja? Me veía insoportablemente solo, arrastrándome de calle en calle, inexorablemente atraído por aquel grito. ¿Qué hacía vagando solo por aquella ciudad de muertos? ¿Qué hacía vagando solo por aquella ciudad de muertos? ¿Qué hacía vagando solo por aquella ciudad de muertos? Puede cuando�了os la puerta de muertos. Por encima de los árboles de Pinrose Hill vi a la máquina de guerra que emitía el aullido. Crucé Ríens Canal y me encontré con otra máquina igualmente erguida pero tan inmóvil como la anterior. Bruscamente cesó el sonido. En un instante la desolación y la soledad se me hicieron insoportables. Mientras había sonado aquella voz, Londres podía parecer aún viva pero ahora, repentinamente, algo cambiaba, algo desaparecía y quedaba solo aquel opresivo silencio. Levanté la mirada y vi una tercera máquina. Erguida y móvil como las otras. Tuve un arranque de locura. Iba a entregar mi vida a los marcianos aquí, ahora. Me dirigí con temeridad hacia el Titán y vi un enjambre de pájaros negros que reboteaban y se apiñaban en torno a la cabina. Le echa a correr. Y mientras subía por la colina hasta el inmóvil monstruo, no sentía miedo, sino un salvaje y estremecido júbilo. Por fuera de la cabina colgaban unos jirones que los voraces pájaros picoteaban y desgarraban. ¡Suscríbete! 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 Subía hasta la cresta de Primrugil y ante mí apareció el gran campamento marciano. Esparcidos por él, dentro de sus máquinas volcadas, estaban los marcianos. Muertos, aniquilados, pero no por los inútiles recursos del hombre, sino por los seres más humildes de la Tierra. Las bacterias, las diminutas, invisibles bacterias. Según fueron llegando los invasores, al comer y al beber, les atacaron nuestros microscópicos aliados. Desde ese momento, estaban condenados. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El tormento había pasado. La gente diseminada por todo el país, desesperada, sin guía, hambrienta. Los mires que habían huido por mar, incluyendo la más querida por mí, regresarían. El pulso de la vida más fuerte que nunca, volvería a latir de nuevo. Mientras la vida recobra su normalidad, el tema de otro posible ataque de Marte produce universal inquietud. ¿Está nuestro planeta seguro? ¿O es este periodo de paz tan solo una tregua? Puede que a través del espacio infinito hayan aprendido la lección y esperen otra oportunidad. Quizás el futuro no sea nuestro, sino de los marcianos. ¡Suscríbete! 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 ¿Está nuestro planeta? ¡Suscríbete! 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 ¡Tiene buen aspecto! ¡Va bien! Estamos recibiendo fantásticas imágenes en control NASA en Pasadena. La nave llegó a Marte exactamente al punto previsto. Estamos viendo un paisaje extraordinario, cubierto de rocas, violetas, rojas... ¿Qué te parece, Bermudas? ¡Fantástico! ¡Mira ese campo de dunas! ¡Eh! Hay un fallo técnico ahí arriba. Ahora estoy perdiendo una de las naves. Bermudas, ¿tú la tienes? No, he perdido contacto. Hay una polvareda en Marte. Ahora he perdido la segunda nave. Tenemos problemas. Todo contacto perdido, Pasadena. A lo mejor la antena... ¿Qué es esa llamarada? ¿La ves? Una llamarada verde que viene de Marte con una estela verdosa. Se está acercando. Bermudas, ¿la ves? Adelante, Bermudas. ¡Adelante, Houston! ¿Qué pasa? Estación de seguimiento 43. Canberra. ¡Adelante, Canberra! Estación de seguimiento 63. ¿Me oyes, Madrid? ¿Me escucha alguien? ¡Adelante! 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 Gracias por ver el video.